Bienvenidos al podcast de actualidad del día 1 de marzo de 2024. Continuaremos hablando del caso PSOE. De hecho, hay novedades tanto sobre Coldo como Ábalos. Marlaska, Elmasaiz, que ya ha aparecido, la ministra Navarra. Una petición, según dicen algunos, de Bildu. Ya estaría también salpicada en la compra de mascarillas con comisiones. Continuaremos con Armengol. Más novedades de Begoña Gómez. También aparece, por fin, Oscar Puente. Vaya, qué sorpresa. ¿Quién se lo podría imaginar? Que alguien tan honrado como es él también apareciese aquí. Y luego, en Política Internacional, hablaremos de Estados Unidos. Un par de noticias de Estados Unidos. Una sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Y la otra sobre la posición de la justicia de Estados Unidos sobre bienes españoles por unos impagos de Pedro Sánchez. Porque ya sabéis que España es el segundo país más moroso del mundo. No de Europa, del mundo. Solo por detrás de Venezuela. Y, curiosamente, es de que está Pedro Sánchez en la Moncloa. Empezaremos por un bloqueo que se ha producido a unas cuentas, en total 88 cuentas, de la trama de corrupción del PSOE. El juez bloquea 88 cuentas bancarias de los cabecillas de la trama de corrupción del PSOE. Esta decisión afecta a tanto familiares de Coldo, como al empresario Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. Dos nombres que van saliendo cada vez más. Y que, además, a partir de estos nombres, pues ha podido llegar a nuevos políticos. Porque parece ser que también hubo reuniones de ir algo, concretamente, con Begoña Gómez. Poco antes de que el SEPI empezara a entregar dinero a EIR Europa. Y, bueno, eso lo tengo ya narrado en un vídeo. Pero, bueno, lo refrescaremos después cuando hablemos de Begoña Gómez. Ahora estamos con las cuentas bancarias. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de la instrucción de la trama de comisiones del PSOE, ha ordenado que se bloqueen 88 cuentas de los cabecillas que materializaron el caso de corrupción. Esta decisión afecta a la familia de Coldo García. También hay que decir que Coldo es una de las personas más torpes que se han podido conocer en tramas de corrupción. Porque resulta que, para que no saltara la liebre, estaba pagando con billetes de 500 euros. Cuando los billetes de 500 euros tienen una orden de emisión del banco, se sabe de dónde provienen. Y, además, estaba dándole dinero a su hermano para que le ingresaran cajeros automáticos. Le decía algo así como, tú ingresalo de poco en poco. Pero, claro, luego, al concluir el año, resulta que había ingresado, creo que eran 200.000 euros, que no podía demostrar. Entonces, hombre, muy habilidoso a la hora de cubrir sus pasos no ha sido. Y, de hecho, ha sido el eslabón débil a partir del cual se ha empezado a tirar del hilo. También el empresario Juan Carlos Cueto y sus hermanas, el presidente del Zamora, Víctor Daldama, y el comisionista Eñigo Rotaeche. Bueno, otra que me acabo de acordar, que también había cambiado la herencia a Coldo en un par de ocasiones. Había puesto propiedades a nombre de una hija de dos años. De todo. A través de un auto del pasado 19 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Moreno decreta el bloqueo y embargo preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen a las cuentas bancarias. Los otros dos eran un poco más listos y lo estaban metiendo todo en un offshore de Brasil y en otro de Luxemburgo. Pero aún con todo, claro, como estaban vinculados a este, que no fue muy listo, y este hizo saltar las alarmas, pues empecé a investigar las cuentas de los otros, que todavía quedará por ver cuál ha sido el patrimonio de Begoña Gómez, cuál ha sido el patrimonio de Hidalgo, cuál ha sido el patrimonio de Armengol. Todo esto habrá que verlo y habrá que valorarlo. Y no solo de ellos, sino de familiares que hayan podido obrar como testaferro. De todas formas, me temo que esta vez nos iremos enterando de todo, que es muy difícil lo podrán tapar. El juez instructor prohíbe así de manera expresa cualquier disposición sobre esas cuentas, indistintamente de cuál sea el tipo de vinculación, debiendo proceder asimismo a la inhabilitación o suspensión de las credenciales claves y o firma electrónica que permitan operar con los sistemas de banco electrónico o telemática. Esto me recuerda cuando le preguntaron a la hija... Esto no es broma, esto que os voy a contar es real. Cuando le preguntaron a la hija de Hugo Rafael Chávez Frías por un patrimonio que, si no recuerdo mal, era de en torno a unos 4.000 millones de dólares. Una barbaridad. Una cifra parecida. Igual no era exactamente esa cifra. Y dijo que lo había ganado vendiendo jabón. Es decir, vendiendo jabones, vendiendo perfumes y tal, puerta por puerta. Pues bueno, poco creíble, ¿no? Continuando con el caso este, que damos lo que das cuentas, porque además abrieron 88 cuentas en total en distintas sucursales, lo cual también es sospechoso de narices, Enarquia Bank, Banca Marcha, Banco Camino, Sabadell, Santander, Bank Inter, BBVA, Indosuaez, Wealth Europe, Caixa Bank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caja Mar, Deuce Bank, Evobanco, Ibercaja... Y bueno, no abrieron en la Caja Rural de Villacochinos de Arriba, porque no existe. O sea que aquí habían abierto cuentas por todas partes. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el bloqueo tras comprobar que el patrimonio de Coldo, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, había aumentado significativamente y sospechar que disponía de fondos en efectivo y estaba usando a personas interpuestas para titular bienes. Personas interpuestas como el hermano o la hija. Que ya me jodería involucrar a tu hija a dos años o una cosa así. Que es que esto, pues bueno, al final, quien es malo es malo para todo. Según la Fiscalía, con parte de sus beneficios, Víctor Daldama, uno de los cabecillas, ha adquirido bienes inmuebles, éste los adquiría, si no recuerdo mal, en Portugal. Que primero puso a nombre de las sociedades investigadas y después a nombre de empresas de sus socios, aunque siguen siendo suyas. Adicionalmente, habría invertido parte en el Zamora Club de Fútbol y habría traspasado fondos a cuentas bancarias de otras mercantiles del entramado. Del análisis preliminar de sus cuentas y de... Bueno, es que aquí me imagino que estarán Hidalgo, Daldama y todos estos, el propio Ábalos probablemente diciendo que por un tonto que le daba el dinero a su hermano para que lo metan cajeros, nos hayan pillado porque los demás lo estaban haciendo mal, pero dentro de hacerlo mal lo estaban haciendo bien. Quiero decir, estaban haciendo el mal, pero estaban más o menos eliminando los rastros de sus fechorías. Y por culpa de Coldo les han pillado a todos. Que al final va a haber que agradecérselo. Del análisis preliminar de sus cuentas y de las de otro hombre clave, que era Juan Carlos Cueto, existen indicios de que pudieran estar ocultando responsabilidad de los hechos. Luego volver a hablaros de Coldo porque presumía de reunirse con el número 2 de Marlaska y, bueno, voy a llamar a Manolo o tal, decía. Se llama Manolo. Pero primero tenemos que ver un par de noticias de Fernando Grande Marlaska. Interior dificultó la investigación sobre el caso y mandó archivos ilegibles a la Guardia Civil. Y aquí lo tenemos. Este está metido en todos los saraos. Es una cosa, no falla. Que están reprimiendo a la gente en Ferrazo, al campo. Marlaska de por medio. Que están deportando a refugiados chinos perseguidos por el Partido Comunista. Marlaska de por medio. Que hay una serie de ministerios implicados en comisiones de mascarillas. Marlaska de por medio. Están todas. Está en desmantelar Oconsur para permitir el tráfico, para favorecer a Marruecos. Está metido en todos los berenjenales. De hecho, cuando era con retrospectiva, vemos casos antiguos como los chivatazos del caso Rafael Sán. Resulta que instruyó él. Que de aquella era un reputado juez. Pero vete tú a saber si no estaba ya corrupto de aquella. Entonces, este es como un poco... Todos los caminos conducen a Roma y todas las tramas del PSOE conducen a Marlaska. El ministro de Interior, el ministerio de Interior de Fernando Ara de Marlaska, mandó archivos en formato ilegible a la Guardia Civil cuando los agentes buscaban información sobre el contrato millonario que este ministerio firmó con soluciones de gestión. La Fiscalía Anticorrupción ordenó en abril de 2022 a la UCO que solicitará documentación a la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior. De hecho, hoy en el vídeo del otro canal, era el vídeo de Arbengol, pero aproveché para mencionar también que Marlaska tenía conocimiento de que se está investigando desde 2022 y vete tú a saber si no fue lo que propició la caída de Ábalos y que borraran pruebas porque, como nos enteramos, tras la cesión de Ábalos, el Ministerio de Transportes, por orden de Sánchez, porque Ábalos ya no estaba, empezó a triturar documentos. Es decir, vete tú a saber si no hay una parte de la investigación que no podremos llegar por culpa de un chivatazo de Marlaska. Un chivatazo al PSOE, ¿se entiende? En estas dependencias contestaron a los investigadores que se habían equivocado de ventanilla y les derivaron a la Subdirección General de Planificación para seguridad del mismo ministerio. Los agentes consideraron, cuanto menos extraño, Guardia Civil considera que, siendo la primera entidad la adjudicataria del contrato, no les ofrecierá ningún tipo de información. Ese contrato está firmado digitalmente entre el número 2, que es el tal Manolo, que hablaremos luego de él, y José Ángel Escorial, en representación de la firma Soluciones de Gestión. La dificultad no se quedó ahí y el responsable en la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio, el comisario Daniel Belmar, se negó a entregarles nada hasta que no se dirigiesen por escrito y al departamento correcto. Pero claro, es que el departamento correcto era el anterior y les derivaron a otro para marear la perdiz y para ganar tiempo. Y ahora, en la noticia de la que os hablaba, Col dolar de Ava, en su contacto con el número 2 de la Guardia Civil, llama a Manolo, los pinchazos revelan que el asesor de Ava los pidió ayuda al Dao para solucionar un problema de la trama. Con lo cual, pues bueno, esto es una cosa antesca, lamentable, de un grado ya de... de todo, ¿no? de... ¿qué voy a decir? Si es que esto... Para mí lo grave, más allá del asunto de que no me gusta que nadie robe dinero público porque es de nosotros, para mí lo grave es que se valiesen de su poder para obligarnos a comprar mascarillas, que esto ocurriese cuando moría tanta gente, que nos estuvieran confinados, que estuviesen echando balones fuera, que si nos hemos relajado... echándonos la culpa a nosotros, que si nos hemos relajado, que si tal, que si cual... Y mientras tanto, estaban robando, vámonos llenas, presuntamente, pero bueno, que el presunto ya lo podríamos ir quitando, la sentencia yo creo que va a ser clara porque está todo bastante atado, por lo que veo. Las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al asesor del exministro, en el marco de la investigación que sigue en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas, ha revelado todo un mapa de conexiones entre el hombre de confianza de Ábalos y distintos ministerios. Las charlas telefónicas, casi todas ellas en el restaurante La Chalana, han situado en la trama a cargos de MIGMA, de ADIF, de Puertos del Estado y también del Ministerio del Interior. Entre el... Perdón, eso es al menos a lo que apunta García Izaguirre en una comida con José Luis Rodríguez García, el subinspector de la Guardia Civil, destinado en la sección de seguridad de nuevos ministerios y también imputado en la trama. Figura clave en el caso de la corrupción, apunta la Fiscalía, ya que el mando figura como empleado en la empresa comercializadora Pizarra Santa Bárbara, que los investigados habrían utilizado para desviar parte de las comisiones ilegales. Yo estoy bastante maravillado con que para algunas cosas te permita no vean incompatibilidad entre que tú tengas una empresa y un cargo público del que te puedes valer, pero en cambio, cualquier persona, a la mínima que esté pluriempleado, aunque sea medias jornadas, tiene que tributar más, te las tienes que ver y desear para conseguir cualquier papel. Es decir, las leyes están diseñadas para castigar a los de abajo. Esto yo lo veo claro. Es una manera de tenernos más controlados, pero es que luego vemos estas cosas y dices, mira, y aquí no hay ninguna incompatibilidad. Como cuando estaba Baltasar Garzón con su bufete de abogados llevando casos de interés de Venezuela en España y no veían incompatibilidad ninguna con que fuese la pareja de la entonces fiscal general del Estado que era Dolores Delgado. Y dices, no hay incompatibilidad. No sé. En fin. Aunque más de un empleado estaría al más alto nivel jerárquico de la sociedad, admite él mismo las conversaciones pinchadas. Es precisamente hablando de esta compañía dedicada a la extracción de Pizarra con sede en León cuando en el pasado 10 de enero José Luis García pidió ayuda a Coldo para que le solucione un problema que tiene con el Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona al Instituto Armado. Para un guardia no va a hablar con Fernando. No te puedes ni imaginar. El Seprona nos ha insultado con lo de que están haciendo y me preguntan si tú sigues teniendo algo con... Interpela al guardia civil al hombre de confianza de Ábalos. Hombre, claro que sí. Para un guardia no va a hablar con Fernando. Habla con Manolo Llamas que, en fin, es el general. Responde Coldo. Conforma danza la conversación ambos aclaran que se trata del Teniente General Manuel Llamas a quien el Ministro del Interior nombró director adjunto operativo de la Guardia Civil. ¿Qué es a Sotra? ¿Cómo han ido? A de los Cobos que era un hombre honrado que estuvo en la liberación por ejemplo de Ortega Lara lo cesó. Y luego vemos que a gente que andaba metida en tramas los fue subiendo. ¿No? El que han... ¿Cómo han ido colocando en las altas instancias a gente pues que les es útil en lugar de por la profesionalidad? Sobre el número 2 del Instituto Armado el ayudante de Ávalos facilita más datos estuvo conmigo en Pamplona y en Irún lo han cambiado hace un mes no obstante al mando de la Guardia Civil en transportes está interesado en si manda en la zona de León mandan en toda la a Punta Coldo tras lo que se compromete a llamarlo para solucionar ese problema. Según consta en el sumario ya adelantado el país el juez de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 19 de febrero a puertos del Estado y a DIF y a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras del Ministerio del Interior que le entregasen todos los buzones y carpetas asociados al correo electrónico corporativo de una decena de altos cargos que pudieran estar implicados. A mí me llama la atención que Marlaska no haya dado explicación ninguna a ver ya le han llamado le han hecho una reprobación en el Senado otra en el Congreso ha estado más que salpicado de todo tipo de casos bastante escabrosos y sospechosos y el tío no no habla yo creo que más allá de si se demuestra o no la culpabilidad el hecho de que no hayan sido capaces de ir cada uno de los implicados excepto Ábalos que ese sí que ha dado la cara independientemente de si ha mentido o no que ha mentido probablemente pero por lo menos ha salido al ruedo y ha toreado los demás el mero hecho independientemente de seis sentencias luego o no de que no hayan sido capaces de dar explicaciones en la ciudadanía ese hermetismo ese secretismo yo creo que es algo que la gente ha de tomar en cuenta a la hora de ir a las urnas porque es que es una manera de reírse la ciudadanía tremenda y bueno ahora tocaría ver la parte del blanqueo respecto a esta compañía de extracción de minerales el Ministerio Público confirma en la querella que el grupo Cueto matriz de soluciones de gestión y del presunto entramado empresarial invirtió una parte del dinero facturado por los contratos para aumentar el capital social de la empresa minera Pizarras bueno la empresa la que habíamos hablado antes y luego apuntan a una doble vida la empresa de Pizarras fue creada por Cueto y Daldama y a la misma se contrató como trabajador a José Luis García Rodríguez todo ello mientras trabajaba como guardia civil para el Ministerio de Transporte ya digo que a mí me llama poderosamente la atención eso que tú a la mínima que tengas un negocio si luego quieres darte de alta como autónomo a un tiempo parcial complementar los ingresos o lo que sea te buscan las cosquillas como para cualquier negocio que tú quieras emprender te someten a una cantidad de burocracia que lo mejor que puedes hacer es delegar en una asesoría que ya es un dinero que tienes que pagar que se suma a las trimestrales las cuotas de autónomos y tal y aquí vemos un montón de casos donde ellos pues no ven ningún tipo de incompatibilidad Avalos acudió a la boda mexicana de Jacobo Pombo mientras de la trama señala miembro de la trama señalado por el juez José Luis Avalos señalado por el caso y ahora desterrado del PSOE acudió a la boda en Acapulco de Jacobo Pombo miembro de la trama señalado por el juez como intermediario el debate ha tenido acceso a unos vídeos en exclusiva que prueban que Avalos viajó hasta México para asistir a la ceremonia anuncial hecho que confirma la estrecha relación con el empresario señalado por la trama en el vídeo se va el exministro de Sánchez junto a su última mujer Carolina Perles ambos protegidos por una mascarilla de pie en un banco del complejo según apuntan fuentes de su entorno a este periódico Jacobo Pombo se casó primeramente en España y un año después otra vez en Acapulco en las redes sociales de la mujer aparecen publicadas numerosas fotografías del día de la ceremonia y bueno pues ahí estaba Avalos pero luego es que es gracioso porque nadie conoce a nadie todos se niegan como Judas esto es una bueno como el que negó fue Pedro pero bueno ya me entendéis entre ellos se señalan se echan las culpas se limpian las manos daos cuenta de que esto es como las películas malas de que los malos empiezan a tradicionar entre ellos es tremendo es tremendo como se han ido vendiéndonos a otros tremendo quienes trataron a Jacobo durante su etapa universitaria lo recuerdan como discreto sin embargo señalan que al acabar sus estudios se instaló en México de donde volvió renovado y con el doctorado de Derecho es el actual presidente de Global Youth Leadership Forum un foro enfocado a los jóvenes líderes de todo el mundo el foro de este último año tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena mismo enclave elegido por Pombo para sus primeras nupcias esto de los que los cursos de formación es parecido a lo que estaba metida Begoña Gómez que por cierto no debió de dar el máster porque carece de titulación ella tiene unos títulos que no están ni homologados que los obtuvo vaya usted a saber cómo y estaba impartiendo unas clases en la Complutense y precisamente esas clases le permitían a ella presentarse como una persona cualificada para promocionar para conseguir contactos y tal pero es que realmente los contactos no venían del curso que ella daba porque el máster ya digo que no debía ni de poder darse porque ella no tiene la titulación de hecho tuvieron que poner ahí a una como codirectora que sí la tenía pero al final quien impartía las clases era Begoña la gracia de esos cursos era poder acceder a personas importantes por el puesto de relevancia de Begoña siendo la pareja de Sánchez y esta empresa de la que hablan ahora es tres cuartas partes de lo mismo formar a líderes mundiales pero eso que es es que de verdad el tsunami del caso desborda al PSOE no sabe ni por dónde les vienen las balas el caso un botellado ha durado media hora se mofaba este jueves a la salida del pleno un miembro de la dirección del Partido Popular aludía al intento de los socialistas por implicar al portado del PP esto fue bastante ridículo no quiere con esto decir que el PP no pueda estar involucrado en alguna cosa porque por ejemplo al asunto de Galicia la están investigando en Europa también por un caso de mascarillas falsificadas por cierto y también se bloqueó cuando estaba fijo de presidente de Galicia se bloqueó una auditoría externa para que no se pudiera fiscalizar la compra del material sanitario pero lo de Tellado concretamente fue bastante ridículo porque el nombre de Tellado apareció cuando Coldo ya sabía que le estaban investigando y sobre todo es que cuando se suponía que estaba teniendo lugar la reunión tanto Coldo como Tellado se sabía dónde estaban Tellado de hecho estaba en el Senado en el Congreso no recuerdo ahora pero bueno hay fotos que es que al fin de cuentas esto fue bastante ridículo la operación estuvo liderada por la vicesecretaria general María Jesús Montero y Santos Cerdán y fue un fracaso porque al día y a la hora que se suponía que Tellado estaba con Coldo el popular estaba en el Senado eso en el Senado no me acordaba si era en el Congreso o en el Senado pero bueno que es que había fotografías que es que por lo menos podían haberse haberse buscado a otro que no hubiese estado en ningún lugar público el malestar de los socialistas con la cúpula de su partido va encrechendo porque el patinazo este jueves se une a la incapacidad de la dirección para convencer a Avalos de que renuncie al escaño a ver Avalos no es idiota Avalos sabe que tiene que agarrarse al poder porque si no deja de estar aforado es que lo que intentaron hacer es echarle a los pies de los caballos y Avalos dice mira yo llevo aquí cincuenta y tantos bueno cincuenta y tantos no cuarenta y pico años en el PSOE que de hecho se vanagloriaba a ello decía es que el sentimiento de pertenencia porque son muchos años de entrega bueno has cobrado dinero o sea entrega pero bueno el caso aquí es que un político que tiene tanta perrería y que está curtido en cuarenta mil batallas no le puedes decir mira vamos a sacrificar a ti vas a pagar todo el pato porque te va a decir no y yo tengo la sospecha no infundada es porque Villarejo pues hablaba de que la gente se graba y tal de hecho él graba a todo el mundo yo supongo que Avalos habrá grabado también a todo el mundo porque dirá mira por si las moscas por si en un futuro a mí me llega a pasar algo voy a tenerme yo algo a lo que agarrarme en las espaldas cubiertas para que si caigo yo caigan más y muevan el culo para salvarme al contrario el ex ministro desafió la orden que había dado la ejecutiva y el martes anunció que se iba al grupo mixto estos días Avalos se ha quejado de que el presidente y el jefe de filas ni siquiera le llamara tal vez ello no habría cambiado la decisión de Avalos o tal vez sí no se puede saber y bueno entre medias el presidente y sus ministros protagonizaron una sesión de control en el que les sobró sobre actuación y faltaron explicaciones de hecho la parte más ridícula para mí fue cuando empezaron a hablar de Ayuso porque es que podían haber tirado por Galicia y por Feijó pero optaron por tirar por Ayuso que fue una cagada monumental porque precisamente en Madrid se empezó a investigar el tema de las comisiones y en segundo lugar porque Ayuso cuenta con una sentencia solutoria entonces aquí demuestras que vas a encontrar a los jueces no tenían que haber apuntado hacia Ayuso fue un error garrafal porque es que Ayuso es la única que tiene que ha disipado la sombra de la duda sobre su gestión hoy hace 10 días que estalló el primer caso de corrupción en el gobierno de Sánchez en todo este tiempo el PSOE ha seguido una estrategia errática el martes el entorno del presidente descolocó a los periodistas al llegar a matizar que no había sido Sánchez quien había exigido el escaño de Ábalos sino la ejecutiva federal como si el máximo responsable no fuese Sánchez la apreciación de la oposición es que los socialistas están sobrepasados desbordados al contrario la audiencia nacional ha aceptado la personación del PP y Vox en los casos como acusación popular este sería un buen momento para que el PP se deje de esa estrategia absurda de intentar distanciarse Vox cuando gobiernan en muchas regiones juntos y deberían de intentar llegar a un punto de entendimiento en el principal partido de la oposición interpretan que el intento del PSOE de convertir el caso Coldo en un caso del PP es la prueba de su desesperación los populares no quieren dejar arrastrarse por esa luz sino jugar sus cartas su principal objetivo es armengol el segundo de su lista es Ángel Víctor Torres la comisión de investigación que el PP va a llevar a cabo en el Senado será un desfile de cargos socialistas la presidenta del Congreso encontró la paz al menos durante unos minutos en la recepción que ofreció la selección española la tercera autoridad del Estado incluso recibió una camiseta con su apellido Ávalos recibió en su despacho al miembro de la trama que el juez señala nada más ser nombrado ministro el exministro Ávalos cercado por la trama recibió en su despacho a Jacobo Pombo Pombo señalado por la Audiencia Nacional de actuar como intermediario la instantánea tomada al día 2 de octubre de 2018 está ubicada en el complejo de nuevos ministerios en esa fecha Ávalos solo llevaba 4 meses como ministro el magistrado Ismael Moreno el juez de la Audiencia Nacional señala a Pombo por sus reuniones con Ávalos y su asesor esto ya sí es elucubrar y no toméis muy en cuenta mis palabras pero a mí todo esto me huele a una caja B es una no sé es como una manera de tener una fuente de ingresos para el partido que no se declara que no aparece por ningún lado porque es que si tan pronto como en 2018 poco tiempo la moción de censura ya empiezan a aparecer los implicados pues da la sensación de que se tenía constancia y que era algo premeditado no una cosa de Ávalos el encuentro fue grabado porque la UCO instaló micrófonos debajo de la mesa la conversación giró en torno a las gestiones de Ávalos para hacer que el gobierno de Baleares no reclamara los 3,7 bueno esto sería la reunión actual no la de 2018 Sánchez también conocía a Pombo la segunda reunión entre Pombo y la red fue cuando coldó en unas oficinas de su propiedad ubicadas en la calle Conde Sinquena en la capital ese día los agentes siguieron a Coldo antes de reunirse con Pombo el asesor de Ávalos había tenido dos encuentros la relación entre Ávalos y Pombo nació al menos 6 años atrás la fotografía que publica este periódico es la prueba gráfica de la relación y bueno pues aquí tenemos al presidente Sánchez junto con Jacobo Pombo el comisionista de Coldo contacto de Goña Gómez ofreció a su pareja un Range Rover un Golf un Ferrari y una 8 Víctor de Aldama aparece retratado en el sumario como una de las figuras clave las últimas informaciones han ligado su nombre a Begoña Gómez según esas informaciones Aldama comisionista se habría visto con la esposa de Pedro Sánchez y el consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo Aldama según el sumario al que ha tenido acceso habría ofrecido a su pareja todo un parque móvil de vehículos de lujo el sumario relata como a continuación de los puestos sobre los bienes y la interposición de terceras personas sobre la titularidad de los mismos se ha obtenido nuevos indicios sobre las presuntas prácticas de ocultación además con parte de los fondos investigados Aldama adquirió a través de la sociedad un coche Ferrari F12 por otra parte Aldama mantuvo una conversación con una mujer llamada Graciela acabamos de hacer una transferencia para comprar otro vehículo que bueno aquí uno podría interpretar que una forma de blanquear el dinero mal habido pues sería la compra de vehículos y la lista de coches pues incluye también un Volkswagen un Land Rover un Audi A8 y un Ferrari y todo esto pues bueno a nombre de la pareja los investigados temían que Aldama confesara le preguntarán por las maletas de Delcy y aquí tenemos una fotografía de Ávalos y de Coldo en el reservado fumando que esta fue la reunión del 10 de enero a pesar de que Ávalos en primera instancia negó que se siguiese reuniendo con Coldo la inspección de la agencia tributaria Víctor Daldama generó alarma en soluciones de gestión Íñigo Roache trasladó su nerviosismo a Cueto considerado como el cerebro temían que el presidente del Zamora dijese al inspector que conocía al ministro el empresario le tranquilizó asegurándole que le daría una chuleta porque le preguntarán por todos por mí Angola Ávalos el presidente del gobierno la ministra de defensa por Dels y las maletas la llamada se produjo el 10 de octubre y entendemos que aquí ya sabían que les estaban investigando era consejero de Aero Europa y le comenta que estaban todos los días en el ministerio bueno pues porque estaban allí buena pregunta y aquí también bueno ya se irá hablando del tema pero tened en cuenta que donde no se puede investigar lo que la gente habla es dentro de por ejemplo un Falcon tantos vuelos de Falcon la gente se preocupa de dónde va el Falcon y no se preocupa de quiénes van en el vuelo que yo creo que lo veo un motivo más llamativo Cueto investigado por los tres contratos de mascarillas firmados con la administración está imputado en otro caso de la Audiencia Nacional uno que se investiga por venta de armas Angola la dirigente latinoamericana de Dels y Rodríguez tenía prohibido desde 2017 ingresar en la Unión Europea la justicia archivó el caso de forma definitiva en primavera 2021 al considerar que no quedó probado que Dels y Rodríguez había entrado en suelo español toma ya esto es maravilloso ya que durante el tiempo que permaneció no pisó suelo español sino que se limitó a permanecer en el área de tránsito un acta del equipo de seguridad apuntó a que la vicepresidenta traía abundante equipaje hablaban de 40 o 60 maletas de hecho el actual administrador Daniel Sierra fue citado el 17 de octubre gracias a las intervenciones telefónicas se ha podido corroborar la preocupación que levantó ambas citaciones reclamación de Baleares esto ya lo habíamos visto con lo cual pasamos a Elma Saiz otra de las ministras involucrada por la compra irregular ya hay un ramillete de miembros del gobierno que están en el punto de mira a esto se sumaría Elma Saiz actual ministra de inclusión seguridad y migraciones un ministerio totalmente innecesario que durante su época su época la consejera del ejecutivo navarra habría estado al tanto de la contratación irregular el convenio fue firmado por la sociedad de desarrollo de navarra de la confederación de empresas de navarra y albin una compañía privada con el permanente conocimiento y conformidad de la corporación pública empresarial de navarra sociedad matriz de las sociedades de la sociedad públicas de navarra y que asistió a las seis sesiones elma Saiz era entonces consejera delegada su implicación en el convenio para la compra firmado entre Sodena CEN y albin en 2020 va a llegar al senado de la mano de unión del pueblo navarro que ha pedido que incluía todo lo que tiene que ver con lo ocurrido con las mascarillas de navarra la compra terminó en el cese del exgerente de Sodena la pérdida de dos millones de euros y las mascarillas donadas a un ONG cuando estaban a punto de caducar Unión del Pueblo Navarro intentó investigar pero el Partido Socialista usó la mayoría que sumaba con sus socios de la Cámara para paralizar las comisiones de investigación Adif ordenó tocar una factura del proveedor de avalos para ocultar irregularidades a la Fiscalía la Guardia Civil ha detectado numerosas irregularidades en el millonario contrato del administrador de infraestructuras adjudicado a soluciones de gestión proveedor de confianza de las mascarillas de la trama además los investigadores apuntan a una posible mordida de algo más de 70.000 euros sin explicar por parte Adif y ponen en duda la existencia de una de las facturas mencionadas pero no aportada por el ente público el documento al que se alude justificaría la entrega de 600.000 prácticamente 529.000 mascarillas que supuestamente fueron suministradas y pagadas por adelantado el pliego valorado en 12,5 millones de euros caras mascarillas y el segundo que se llevó a la empresa presuntamente utilizada para el cobro ilegal fue otorgado por el ministerio entonces dirigido por Ábalos y bueno aquí te vuelven a explicar lo de puertos del estado y tal que lo hemos visto los días anteriores el dueño de EIR Europa patrocinó actos de Begoña Gómez antes de recibir su millonario rescate en una nueva entrega queda claro la relación entre Begoña y Javier Hidalgo amigo del comisionista del caso Coldo y mediador de Globalia que cobró de la deuda que Venezuela tenía con AIR Europa Globalia propietario de AIR Europa AIR Europa perdón patrocinó las actividades de la mujer del presidente del gobierno como directora del instituto de empresa Africa Center la estrecha relación personal que mantenía desde hace años Javier Hidalgo con Begoña Gómez se intensificó tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa muy pronto la mujer del presidente fue nombrada directora de este organismo y además como publicaron en Libertad Digital en días anteriores Begoña Gómez rompió con el Africa Center en febrero de 2022 pero siguió usando el nombre del organismo de la IE para captar negocios de hecho utilizó el cargo que ya no ejercía para colarse en las charlas de Atrevia y en el gran evento iberoamericano de C.A.P. en Punta Cana para lanzar la carrera profesional de Begoña Gómez se utilizó la filial de Globalia Guacau Guacalua vaya nombres que le ponen también impulsó un convenio con el Africa Center para crear unos premios de mejores startups turísticas creando la categoría para los emprendedores africanos donde encajase el Africa Center que dirigía Begoña Gómez y de algo utilizó su amistad para que apoyara estos galardones a los que no prestó respaldo ninguna otra empresa la factura que prueba el pelotazo de la trama que firmó antes de licitarse el concurso los contratos de entrada por 24 millones se firmaron un día antes de que se publicase la licitación el primer contrato adjudicado por puertos del estado y que marca el inicio de la trama revela la existencia de contactos con la empresa anteriores al anuncio de adjudicaciones el documento está fechado a 20 de marzo 2020 el documento revelado por este medio de una factura pro forma es decir el documento donde la empresa proveedora expone los detalles un paso justamente anterior al cierre del contrato es decir ese documento señalaría la existencia del preacuerdo la uco detectó a coldo reuniéndose el pasado noviembre con un alto directivo de puente pocos meses antes de la detención coldo seguía manteniendo contacto con los cargos del gobierno socialistas en las sedes de las instituciones pero nadie le conocía ya no salió de las administraciones con el cese de ávalos el investigado por la trama mantuvo meses antes de su detención encuentros en las sedes de la administración con altos cargos del gobierno de sánchez según un informe de la uco también con un representante de puertos del estado el ministerio de oscar puente el escrito de la uco con fecha al 6 de noviembre alertaba de que coldo conocía personal de puertos del estado que formaba parte de los órganos adjudicadores de los contratos investigados un alto cargo del ministerio de oscar puente los investigadores destacan que días antes coldo recibió una llamada de un hombre al que se refería coloquialmente como alvarito y que en ese momento estaba haciendo uso de un terminal de puertos del estado analizando el contenido afirmó llevar trabajando dos años y tres meses con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios además solicitó a su interlocutor quedar con él para pedirte nada sino para hacerte una consulta política de lo que se colige que su interlocutor podría ser un cargo político de este organismo un alto cargo que firmó una adjudicación los agentes sospechan de que el alto cargo del ministerio de transporte de oscar puente con el que quedó en el secretario general de puertos del estado álvaro sánchez manzanares este alto cargo firmó uno de los documentos con las adjudicaciones de puerto del estado y continuando pinchazos los cabecillas temían a hacienda las intervenciones telefónicas de la trama reflejan la preocupación de los implicados por el avance de las investigaciones al dama fue citado ante hacienda el 18 de octubre y en esta citación recoge de oficio propicio llamadas telefónicas y encuentros entre los investigados los investigados destacan que la preocupación que se cierne sobre cueto sobrepasa las consecuencias fiscales y ahora en política internacional la justicia estadounidense valora el embargo de bienes españoles por los impagos de sánchez nuevo capítulo en la saga de litigios el pasado miércoles un panel del circuito legal de washington mostró su escepticismo sobre los esfuerzos de españa para incumplir la ejecución de diversos arbitrajes fuentes conocedoras del proceso explican que la vista oral se llevó a cabo en relación a cuatro casos separados que involucran la ejecución de sentencias de arbitraje internacional españa pide a la justicia estadounidense que se pronuncie en contra la ejecución de estos laudos las denuncias contra españa que se están revisando se corresponden con incumplimientos de laudos de next era 9 ren infra red y ascienden a 389,4 millones de dólares bastante cantidad de dinero la importancia de las apelaciones va más allá de los casos aislados que se están evaluando cabe recordar que se han emitido 26 condenas hunter biden admite que su padre estaba detrás del tráfico de influencias al fin hunter biden el hijo díscolo del presidente ha reconocido lo que sabe todo el mundo que su padre estaba detrás de los enjuagues y el descarado tráfico de influencias dicho de otro modo el pez gordo al que se referían sus correos era su padre hunter biden testificó en el congreso que su padre era de hecho el pez gordo al que se hace referencia en un correo electrónico en un momento le preguntamos a hunter sobre el 10% para el pez gordo dijo la diputada republicana la diputada republicana marjorie taylor green después de la declaración a puerta cerrada y él dijo oh eso fue después de que mi padre dejó el cargo green dijo que hunter insistió en que no había ningún porcentaje para mi padre en el negocio y que las 20 llamadas por altavoz a las que se unió joe biden se consideran normales en 2015 burisma estaba bajo sospecha blanqueo de dinero y corrupción pública con lo cual vemos que la izquierda pues hace teje manejes en todas partes con esta noticia concluimos el podcast de actualidad de hoy día 1 de marzo y muchísimas gracias a todos por verme a todos por verme